Música Y así de esta manera amigos llegamos al final de esta emisión de Vaso el agradecimiento a todos ustedes para hacernos el aguante durante todos estos años cuando estaba ahí en el show de Edward Smith en Matienzo estaba ahí escuchando en vivo y escuchaba esas canciones de árbol y un poco me traía, te des el recuerdo de los 10 años de banda soporte porque crecimos un poco con esa gran banda de Aedo que le abrió la puerta a otros grupos también un poco fue punta de lanza en aquellos 2000 la banda que era de la república separatista de Aedo en ese momento tocando en el Mocamo y demás cuando nosotros estábamos arrancando con Matosopo Hay que decir que arrancamos en el oeste por eso esa fue una de las bandas como Guillermina, un montón de bandas del oeste que representaban mucho esa movida y bueno y árbol fue una de ellas sin dudas quizás conocida por todo el mundo en el momento pero solo desde ahí nunca, totalmente amigos, nosotros nos vamos directamente con el show de Edu de Edu desde Matienzo, será hasta la semana que viene como lo puso Edu, eh hasta la semana que viene, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!